¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía ¿Lo que yo te haría? Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche y de día, de noche y de día Y no, I'm just a fight away If you want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You're not gonna have to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía ¿Lo que yo te haría? Si te tuviera de frente la mente, te la volaría La luna está llena, mi cama vacía ¿Lo que yo te haría? La luna está llena, mi cama vacía I can read your mind, I can read your mind What you wanna do? It's written all over your FaceTime soon Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You say on the phone, you say, hit me free On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía ¿Lo que yo te haría? Si te tuviera de frente la mente, te la volaría La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría De noche y de día, de noche y de día Das канít衍 De noche y de día, mi cama vacía Ocharía Lo que yo te haría